Comienza con 15 grados, brumoso, el ambiente parcialmente soleado y ya por la tarde se elevan las temperaturas hasta los 28 grados. También se empieza a sentir el ambiente cálido, nos despedimos de este fresco que se sintió durante toda la semana. Pero nuevamente el descenso en la temperatura llega durante la noche, así que si tiene planes al aire libre se presta perfectamente para realizarlos durante este día viernes. ¿Qué nos espera el sábado? Comenzamos la jornada con 16 grados, la máxima alcanza los 24 grados, ¿por qué sucede esto? Nuevamente el descenso en la temperatura, llega el viento, sopla el viento, favorece que estas condiciones sean todavía más frescas. Sábado y domingo de 24 a 23 grados como máxima, así que esté listo con esa ropa cómoda. Si acaso algún suéter por la mañana o también durante la noche, a partir de lunes cambia completamente la situación. Ya le adelantaba que se mantiene muy inestable. Inicio de semana y vamos arriba de los 30.